Hola, hola, aquí estoy. Mi nombre es Angel Fernández y aquí estoy nuevamente para dejarte algunos puntos que harán tu vida mucho más agradable y hermosa. Vamos con ello. Cree en ti. Cuando tengas la seguridad de algo, no permitas que nadie cambie tu rumbo ni tus ideas. Sé firme ante lo que tu mente piensa debes hacer. Visualización. Visualiza las cosas que deseas hacer y después hazlas. Es importante formar dentro de ti, en tu mente, la idea clara de lo que deseas hacer. Verás cómo se te hará más fácil dar el segundo paso, la realización de tus ideas. No tengas miedo a renunciar. Sea lo que sea, cuando sientas que alguien no te valora en su justa medida, no temas en renunciar a esa persona. Al final, notarás que saldrás ganando. Aunque al principio duela un poco, renunciar a algunas situaciones o personas, pero al final siempre ganarás. La persistencia. Cuando sientas que algo te dará avance, persiste ante todo y ante todos. No abandones jamás tus ideas. Por lo regular, cuando una idea es brillante y vas a llevarla a cabo o la comentas, siempre salen los detractores a decirte, no, no hagas esto, por esto, esto y lo otro. No hagas caso. Persiste. Persiste e impon tus ideas ante lo que quieras hacer. La motivación. No te bases en lo que ganarás con algo, sino en el impacto que provocarás en el mundo con tu idea y con tu acción. Eso al final te enriquecerá en todos los sentidos y te hará muy feliz contigo mismo. Finalmente por hoy, te diré, rodéate de gente que sientas, saben más que tú, son superiores a ti o tienen algo que tú no tienes. Siempre rodéate de gente que te enriquezca, que te enriquezca, que te haga crecer. Es la mejor manera de aprender. Hay un viejo refrán que dice, arrímate a buen árbol para que buena sombra te cobije. Lo tengo por experiencia propia. Rodéate siempre de gente importante, de gente que sepa más que tú y verás que eso es como un buen libro. Te enriquecerá en todos los aspectos de tu vida. Por lo pronto, eso es todo. Y recuerda inscribirte a mi canal para que te avisen cuando subo videos nuevos y también dejarme un like. Namasté. Gracias.